Hola, hola, me conecté ahora porque pienso que la noche va a ser intensa. Hace un poco de calor después de la lluvia, pero bueno, aquí vamos tirando. Autotécnica, saludos hermanos, saludos, buenas tardes maestro, el Chili, me he conectado porque la noche va a ser intensa y quiero aprovechar estas horas de ocio para que no sea tan tarde en la noche las personas que están probadas por el viejo continente. Gracias a los que se están conectando, saludos de Matanza, José Blanco. José, tú no eres el de Camarioca, ¿verdad? Ya íbamos, 18 personas conectadas, vamos a tener una jornada intensa que va a empezar a disminuir. Pienso que sí, buenas tardes, profe, Emi López, Michelle Castaño, saludos, saludos, Ichi Pacheco, presente Ichi, presente maestro, José Blanco, ¿no? Ok. Pensaba que eran muchachos de Camariocas que siempre me escribían, pero bueno, bienvenido entonces acá. Randy Lázaro, García, García, desde donde transmite Capucha, ¿qué cosa es? Saludos hermanos de Nueva Yerse, Patria Bajo, hola MM, Rolando desde California, saludos, Marta Vázquez, Vientos Company, La Piñareña, lista, saludos desde Miami, dejando mi like, Juan Fernández, Joel López, la gente, yo, estabas perdido, yo, ¿qué te pasaba? Oye, se te extrañó. Hola, saludos, Kika, hola Kika, 38 personas conectadas, Román Hernández desde Miami, saludos, Román Hernández, Nelson J. Domínguez, saludos desde los Estados Unidos, saludos a la gente del Imperio de los Chicles, allá donde vive lo peor, según Serrano, pero pienso yo que lo mejor de Cuba está allí, le he escrito, pero no soy, jaja, José Blanco, hoy Carlitos Madrid te tiró con todo, Randy, Lázaro García, Aros Rous, saludo, placer escucharlo maestro, saludos a todos los que se están conectando, 40 personas conectadas, trabajando maestro, yo sé, Joel, las duras penas de la vida, saludos desde Canadá, Ayos, Ayos, Aros Rous, Aros Rous, Aros Rous, o yo leí mal, por favor rectifícame el nombre, Chile, ¿qué tiene ahora maestro? Tenemos un tema complicadísimo, Chile, saludos maestro, Carmen Rodríguez, puede intentar saludar, porque la gente quiere que los saluden y para eso estamos Villentos Company, con todo respeto, recuerda a mi padre, ¿quién es tu padre? Ah, que yo te recuerdo a tu padre, qué bueno, me alegra, aunque no estés, los vivo, porque estoy trabajando, siempre lo veo, Martica, Aros Rodríguez, ya, discúlpame, buenas noches camaradas, Raúl, Aria, Randy, Lázaro, García, García, no conozco a nadie que sepa más, no entendí, bueno, siempre hay alguien, yo le recomiendo el doctor Gustavo León, que sabe muchas cosas, 39 personas conectadas, el trabajo en nobleza, pienso yo que sí, Jorge Hernández, Isidro Guerra, saludos maestro, Chile, ya, Milay, maestro, te lo merece, gracias por ese aprecio, Chile, a ver, ¿quién más?, ¿quién más?, ¿quién más?, ¿quién más?, 39 personas conectadas, Ariel Mato, Miami presente, gracias, José Blanco, Luis López, Luisito, Alex, Alex, ya vi tu foto, ya vi tu máscara nueva, ¿ok?, saludos y que Dios me lo bendiga, este Ale no cambia, este Ale es un tipo auténtico y único, y Luisito, gracias, Luisito y Ale vienen conmigo desde la vieja guardia, saludos y que Dios lo bendiga a todos, Montecristo, Alex el Capucha, el gran Montecristo, el conde de Montecristo, el amo de Vertuzo se llamaba, ¿no?, se llamaba Vertuzo, el criado de Montecristo, era Vertuzo como se llamaba, que le estaba robando los reales y él le dijo, venga acá, yo no le pago un salario suficiente, ¿qué usted hace robándome los reales mí?, fue Vertuzo, ¿no?, creo que sí, a César lo que es del César, al profe lo que es de él, gracias, Jorge Fernández, 44 personas conectadas, así mismo y compartiendo su sabiduría, Luis López, Luisito, gracias por creer en nosotros, maestro, ¿cómo están llegando ratas a la Florida?, ¿le apresto el hambre a Liz Psiquiátricaro?, sí, sí, yo sé, y lo que falta se van a comer entre ellos, yo veo al doctor Gustavo León, siempre le he dejado muy buenos comentarios, ese mismo, sí, ja, 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 exacto. Montecristo, para que no te acuerdas del nombre de las hijas de... del señor Tenedier, ¿te acuerdas de los Tenedier?, de los dueños de la taberna, con Fuantín, María del Carmen, ¿cómo se llamaban las dos hijas de los Tenedier? Tremenda memoria tiene Montecristo, una se llamaba Selma y la otra Epononi, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando Epononi se enamora de... de Marius, ¿te acuerdas de Marius? Ella estaba enamorada de Marius porque Marius frecuentaba vestido de militar una biblioteca y ella siempre lo iba a mirar, Marta Vázquez, Manny, Alberto, ¿te acuerdas cuando... cuando Víctor Hugo escribió qué cosa era el amor, ¿te acuerdas de ese capítulo, Montecristo? El libro de la gran estafa, sí, el libro de la gran estafa es el libro de... de los dos muchachos que van a una universidad y empiezan a estudiar ahí, pero después se dan cuenta que... que eso era parte de un banco fantasma y que había una componenda por ahí para abajo y que al final lo que estaban en la escuela era para entretener, que no les enseñaban nada y tuvieron que comenzar una investigación para... para saber si... de dónde procedía el control que tenían sobre la información en la escuela y al final se tienen que ir de la escuela los dos muchachos porque... se van sin graduarse y al final le estafaron el dinero y todo. de ese gran... de ese libro es el que tú me hablas. O hay otro que es la gran estafa. Mira a ver si es eso. Porque eso lo leí yo, no me acuerdo qué tiempo. A mí me caen los libros y yo los leo y después con el tiempo los voy reproduciendo. Montecristo, ¿te acuerdas del nombre del capítulo? Jorge Capucha, la directa de las nueve va. No creo que vaya de las nueve. Yo creo que ya nos vamos con este directo y acabamos cuando podamos por ahí. Es de Víctor Hugo, claro que sí. Cuando él habla que es el amor, dice la resolución de un solo ser al universo. Y la resolución del universo a un solo ser. En Dios, ese es el amor. ¿Te acuerdas cómo empezaba el capítulo? Piensa. 50 personas conectadas. 49 personas conectadas. Se nos ha ido alguien. Esperemos que vuelva. Pues les contaré cuando tengamos 60. Por aquí estamos, mi hermano, desde Brasil. Rafael Estrada Parra. La gente del Brasil. ¿En qué parte estás del Brasil, Rafael? En Sao Paulo, en Recife, en Bahía, en Mato Grosso del Sur, en Parapicuiva, en Roraima, en Amazonia. En Río Grande del Norte, Río Grande del Sur. ¿En dónde estás? Margarita, pero esta vez el diablo estará en La Habana, no en Moscú. 52 personas conectadas. Tengo que refrescar la memoria. Bueno, pero más o menos era así. ¿Te acuerdas? Soy Bayamés, mi hermano. Bayamés, Rafael Parra. Soy Bayamés, mi hermano. ¿De dónde? ¿De qué parte vayamos? Mira mi foto de perfil, mi hermano. Ya la vi, Ale. Ya vi la foto. Ya la vi, Ale. Estuve en tu perfil hoy. Y te vi manejando el carro y riéndote ahí. Lo vi. O tengo que ver otra cosa más. No sé. 50 personas conectadas. 53 personas conectadas. Mira mi foto. Gracias. Ya la vi, Ale. ¿Qué pasa? De las mangas luego de Antonio Quintero. Ah, las mangas. En las mangas está la prisión. Ahí estuvo preso la capucha también. Pero no vamos a hablar de eso porque no le podemos dar mucha información a los comunistas. Miriam, sé que el profesor encapuchado no les va a decir que dejen su like. Pero es muy importante para que llegue a las más personas. Alex de las mangas. Alex. Las mangas son las prisiones más terribles que tiene el régimen del oriente. Eso es terrible. En Manzanillo hay otra prisión. Pero las mangas eso es ni para qué. Ok, Randy, Lázaro, García, García. Un día vamos a hablar de eso. Claro que sí. 60 personas conectadas. El club de los capuchos. Marta Vázquez. Hola, Mayra, Marín. Hola, Mayra. Gracias por que llegaste. Se están conectando. Creo que la noche va a ser muy intensa. Esperemos que los rayadillos, el tocorono mambí que me dijo que los iba a cepillar, llegue a tiempo. Nada, les voy a comentar algo. Llegó tu terror, cobarde. Batazo TV. Hola, Batazo TV. Me di sonido. Hola, díselo tú. Me di sonido. Gracias, Batazo TV, por estar ahí. La base en el de Montano con la solución, maestro. Pienso que sí, maestro. Fuera las claras. Déjalas ahí. Te sigo desde tus primeras. Like en Facebook. Rafael Estrada Parra. Llame. Consigo pronto. Una capucha también. Dale. Dejen su like, por favor. Yo pienso que sí. Profe, ahorita llegan las claras. Déjalas ahí. Hola, BT. Saludos a todos. Gladys Pérez. Yo no tengo tiempo hoy para claras. Déjalas ahí. Eso, pobre. Ni voy a hablar de ellos. Ya yo les di el lugar que les di. ¿Cuál es el tema hoy, capucha? Mi respeto para usted, maestro. Díselo tú, que tú sí sabes, capucha. ¿Viste el tamaño de la base naval de Montano? No he podido verlo todavía. Y la de Pino es mejor que la base. Sí, pero la de Pino hay que ir a cogerla con bala. Somos 73, porfa. Dejen su like. Saludos, encapuchado. Mayra. Magusi, presente. Vergüenza contra dinero. Hola, señor. Mi apoyo y saludo. Viva Cuba Libre. Ignorar a las clarias. Saludos desde el Brasil, profe. Marques. Dean. Marques Dean, DM. 64 personas conectadas. Voy a tratar de saludar a la gente y después arrancamos. Tenemos un tema muy delicado esta noche. Harto delicado. Delicadísimo, diría yo. Tírame por privado para darte el truco, para que bloquees, para que busques billetes bobo. No, yo no estoy en eso. No, no, a mí no me hace falta nada de eso para vivir. Te lo agradezco, Batazo TV, pero no. Saludos desde Texas, maestro, Reinaldo, Blandín. El dinero que llegue a través de estas plataformas es voluntario. La gente lo va a dar si entiende que hace falta para la lucha. Si no, no vamos a pedirle nunca nada a nadie. Jordán Fernández, antes de yo tener el canal, siempre viví con las claras y cepillos. Tranquilo, déjala ahí, pobrecito. Ellos también son cubanos. Y la patria la hacemos para los buenos y para los malos hijos. Jorge Fernández, la acogimos y allí construimos el Hong Kong de Cuba. Claro que sí, así mismo es maestro. Bendiciones, profesor. Eres mejor con las claras y cepillos. Ya el tocororo, que es el dueño de ese canal, se encargará de cepillar. La base de Guantánamo tiene 107 kilómetros cada cuadrado total, pero tierra firme como la mitad. No te preocupes. Construimos en el mar. Hacemos patadas de concreto que exploten. Ya inventaremos. No vamos a llegar a la base para quedarnos eternamente. Y la misión es, si nos las dieran, ir a conquistar la Isla Grande. Que eso fue lo que se debió hacer desde un inicio. 70 personas conectadas. Las claras van a Santiago Arce por la madrugada. A Aros Prom. Eso debió hacerse desde un inicio. Debió negociarse que cuando el tratado expirara, le entregaran ese territorio a su legítimo dueño, el pueblo de Cuba, exiliado. Exiliado. Hubo una falta de visión política enorme. Y ese debería ser el movimiento. Habría que contactar con Alexander Otaola, que él fue el que tuvo un invitado que propuso eso una vez, y hacer énfasis y énfasis en eso, y paralizar el sur de la Florida, y hasta que no oigan el reclamo del pueblo de Cuba, pues entonces, no, no parar. Y si no lo quieren hacer, presionar a la comunidad del gobierno de Estados Unidos para que restituyan los beneficios de la ley de ajuste cubano, y los cubanos otra vez tengan un estatus en los Estados Unidos como los tenían antes. Y que les den a todos los cubanos, lleguen por donde lleguen, el derecho a residir permanente en Estados Unidos, y se acabó la historia. Si no vamos a comprar un territorio, si no vamos a buscar una autonomía, si no vamos a reclamar la base que nos pertenece a los cubanos en libertad, si no nos vamos a juntar para luchar, si no nos vamos a juntar para conversar entre todos, entonces presionar a los políticos para que restituyan los derechos primeros y primarios de la ley de ajuste cubano, y que todos los cubanos tengan derecho otra vez a la residencia, al año y un día, y que todos los cubanos que lleguen, por la vía que lleguen, deben ser admitidos en el territorio de los Estados Unidos. O nos definen la política y nos hablan claro de una vez, o tienen que hacer algo para salvar a los 10 millones que se quedaron allí. Porque es inmoral, es inmoral mantener esa doble política aquí en este tema, y esos temas los vamos a tratar ahora. Amén, maestro, amén. Miren, les voy a decir algo. Me mandaron una información por varios medios de que en un periódico que se llama Trampa, un pequeño, tal vez sea un semanario, que pienso que lo publique el influencer cubano Carlos Madrid. Él coge la foto mía que salió en la entrevista que Julie D. me concedió hace 3, 4 días atrás. Y entonces hace un pequeño, un escrito muy bien elaborado, con la sobrada intención de denigrar de mi persona y de mi trabajo. Dice que tenemos un nuevo Mesías Redentor y que esta persona es el nuevo Ignacio Jiménez de las redes, que los cubanos están tan necesitados de libertad y añoran tanto esa libertad que siguen a lo primero que aparece en la red. Que su hijo le dijo que era un personaje de un cómic y otros que tal vez era Robin Hood o El Sol. Que yo podía parecer como Fidel Castro que ni estuvo en el Moncada ni combatió en ningún lado, que se perdió en el Moncada y que también en el año 57 no fue a ningún combate. Y ahí escribe un conciso artículo donde su intención es decir que el trabajo es el trabajo de un enviado que usa la conocida frase vergüenza contra dinero y dice que ¿dónde oí yo esa frase? En alguna ocasión ¿será en el mismo lugar donde aquel hombre que dijo que iba al Moncada no iba y que fue a combatir y no combatió? Dice bueno, mientras tanto esperemos que este encapuchado nos siga deleitando con sus ricas reflexiones y historias algo dice así. Quiero enviarle el inicio de esta directa al señor Carlos Madrid. Le voy a decir señor por el respeto y le voy a decir hermano de lucha porque aunque usted no me considere así pienso que todos los que sufrimos los embates y el desprecio y el terror y el terror de esa tiranía nos consideramos como tal estemos en la posición política que estemos y tengamos la convicción de lucha que tengamos. Para mí usted siempre va a ser mi hermano y aunque usted no me vea así si no lo acepta como tal pues voy a dirigirme a usted como señor. Mire señor Carlos Madrid cuando uno va a hablar de la historia uno tiene que hacerlo con propiedad porque si usted intenta moverse en el círculo de la intelectualidad y comete el error garrafal de su escrito al decir que Fidel Castro no estuvo en el Moncada entonces o usted desconoce la historia o usted nunca ha leído la historia de Cuba porque la presencia de Fidel en el Moncada no la inventamos tú y yo que somos de una generación posterior está el testimonio de los hombres que estuvieron con él allí si usted lo duda si lo dudan ustedes vayan a YouTube y vean la entrevista que le hacen a Mario a Mario Chánez de Armas y a Jaime Costa comandante uno del ejército rebelde y el otro asaltante del Moncada y expedicionario del Gran ellos dos que estuvieron allí más el testimonio de todos los que estuvieron incluyendo a Fidel en el Labrador que me dio de primera mano su testimonio y también a Gustavo Arcos Verne persona que en mis años de lucha juvenil en la oposición cubana en La Habana fui varias veces a su casa y entre col y col charlábamos de esos temas porque siempre me interesaron saber o sea Fidel Castro si estuvo en el Moncada y también estuvo en el desastre de Alegría de Pío y también estuvo en el combate de La Plata y en el combate del Ubero y en el combate de los Llanos del Infierno y en los combates del Jíbaro y de Central de las Mercedes y también estuvo cuando la gran ofensiva revolucionaria del 58 cuando las fuerzas de ellos frenaron a Sánchez Mosquera y redujeron el territorio a 7 kilómetros ok ahí tiene no una lección de historia un recuerdo para refrescarle la memoria eso es lo primero y lo segundo yo no voy a hacer ni voy a caer con usted ni con nadie ni voy a hacer tampoco la obra del enemigo yo nunca me voy a bajar con usted ni nunca voy a denigrar su trabajo yo siempre voy a decir aquí lo que siempre he dicho es hora ya de que el pueblo de Cuba vuelva a casa y es hora ya de que busquemos entre todos un camino serio y una vía común para buscar la manera de armar un muñeco que hace 64 años un rompecabezas y que tal vez por la por el oportunismo político tal vez por la ignorancia política o tal vez por la falta de patriotismo está en el exilio la clave de la libertad en ese muñeco que es la unidad y que nadie se atreve a intentar armarlo ni tampoco a convocar para que todos juntos busquemos la receta la fórmula para armar el muñeco de la libertad que es la unidad del pueblo de Cuba yo vine aquí a eso yo no vine aquí a bajarme con usted ni vine a bajarme con otra ola ni vine a ofender al Yeser ni vine a seguir el juego de Brian ni del Chucho del Chucho ni de nadie yo aquí no vine a eso yo creo que el compromiso mío es con mi pueblo con el pueblo de Cuba que yo tengo una visión distinta de lo que ustedes han hecho hasta ahora y que yo tengo derecho a que mi idea sea escuchada por un público que está cansado de oír siempre lo mismo de de un público que ha sido manipulado por los manipuladores y que han utilizado el dolor del pueblo de Cuba para seguir haciendo todos los días lo mismo lo que mantiene sus estándares de vida y que sacan el contenido de su trabajo de la desgracia que acontece cada día en nuestra tierra yo pienso que es necesario que la gente escuche mi propuesta que tengan la amabilidad en el público de escuchar mi verdad que no es absoluta pero en temas de la patria si lo es la libertad de la patria es absoluta no es relativa la verdad es hija de Dios Dios es un ser absoluto por tanto y demás todo lo que de Dios semane tiene que ser absoluto el amor es absoluto la justicia es absoluta la verdad es absoluta la bondad es absoluta la lucha y la fidelidad son absolutas no puede haber nada que venga de un Dios absoluto que sea relativo por lo tanto señor Carlos Madrid hermano si le puedo llamar así también si usted no se ofende no pienso que es saludable para la lucha que usted y yo nos enemistemos también creo que usted no debería gastar su tiempo en hacerse un juicio previo de mi persona sin siquiera haber cruzado una palabra conmigo usted pienso yo debió lejos de poner una foto mía para predisponer al público con un artículo mal intencionado pienso yo debió usted transcribir la foto mía o la de Julie y la conferencia íntegra debió transferirla de decir que ustedes creen de esto valdrá la pena analizar esto me gustaría hacer contacto con él para que él me exponga esas ideas tal vez esta persona haya visto lo que nosotros no vemos o tal vez esta persona sepa cosas que nosotros ni siquiera imaginamos me gustaría hacer contacto con él y con un espíritu de patriotismo de cubanía de compañerismo y de humildad intentar acercarse a mí como lo hizo Julie que vino con todo el respeto del mundo y ella me concedió la dicha de moderarme una entrevista a mí y en un clima de camaradería de cubanía de respeto y de profesionalismo intentamos conversar y colegiar ideas entre los dos teniendo tal vez posiciones ideológicas distintas entonces eso pienso yo debió ser el objetivo de su escrito pero de todas maneras no se preocupe que yo no vine a poner a nadie en contra suya siempre voy a decir lo mismo suscríbanse al canal de todos ellos compartan su directa le dan like no hagan el juego del enemigo ni tampoco se dejen provocar yo no vine a bajarme aquí con nadie yo quiero que si se da la posibilidad conversemos y si no que no ataque mi espacio porque yo creo que a las estrellas no se sube por caminos llanos y pienso que sentado detrás de un buró en un escritorio con aire acondicionado rodeado de aparatos tecnológicos no se le da solución al problema del pueblo de Cuba pienso que hay que intentar hacer algo distinto porque Albert Einstein dijo si después de probar la vida toda con el mismo experimento intentando resultados distintos haciendo lo mismo esa es la estupidez más grande que puede haber en este mundo han pasado 64 años mi amigo mi hermano mi colega en la lucha si así le quiero decir señor y no se recoge beneficio alguno hay dos corrientes en el exilio una tres corrientes en el exilio una más radical y socialista infiltrada que quiere un acercamiento con la tiranía a través del diálogo hay otro grupo que aboga por la vía armada milanés yamila willy ultra y demás y demás y demás y otro grupo al que usted pertenece que son los pacifistas que son usted eliezer darwin otaola rosa maría y demás y demás y demás entonces yo pienso que nosotros tenemos diferencias a la manera de concebir la lucha pero tenemos que buscar un camino para la lucha y el camino para la lucha lo vamos a encontrar en el diálogo usted es historiador tuvimos una oportunidad de rememorar de hacer una reseña histórica ayer 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 10 de abril de 1869 en el territorio libre de Guaymaro entre la jurisdicción de la provincia de Oriente y Camagüey se reunieron los representantes a la asamblea de las tres regiones que estaban en arma a saber Las Villas Camagüey y Oriente y allí con cinco posiciones ideológicas distintas autonomía reformismo auto abolicionismo independentismo reformismo autonomismo y abolicionismo de la esclavitud con esas cinco ideas fueron tres grupos de personas más los Zambranas que vinieron enviados de La Habana y allí se sentaron y por espacio de dos días se discutió cuál cuál iba a ser el objetivo de la lucha la forma de lucha y los postulados de la lucha o sea por qué se iba a luchar entonces yo creo que usted no hace nada con atacarme a mí yo pienso que usted tiene un gran talento pero no debería coger sus encumbrados dotes de buen escritor para atacar a un hombre que usted no conoce que busca el mismo objetivo que busca usted yo pienso que todo ese talento y todo ese arrojo y toda esa intención usted debe dedicarla para atacar al partido comunista para atacar a la ciberclaria para atacar a Carlos Lazo para atacar a los que buscan un entendimiento dentro del exilio a los que apoyan la tiranía a las agencias que lo alimentan económicamente pero pienso que no debería utilizar todas las furias de su alma contra mí porque yo como le dije al principio soy su hermano de lucha y no tengo nada contra usted ahora sí yo tengo que elegir entre mantener muchas gracias Joel López por tu por tu supercha mi hermano se te agradece en verdad que se te agradece si yo tengo que elegir entre callar en silencio la complicidad con los bárbaros que quieren mantener lo mismo para seguir cocinando el destino de mi suerte en el caldero del vilipendio y la atracción créame señor que si usted piensa si usted se equivocó de persona porque yo no soy así yo no vine aquí mira Joel me dio un Joel me acaba de dar un enorme super chat yo se lo agradezco pero tampoco si Joel ni nadie me lo da yo voy a dejar de transmitir porque no me den ningún super chat yo lo agradezco y lo vamos a usar para la lucha y es necesario fortalecerse ideológica política en número y económicamente pero no estamos aquí para eso y yo pienso que usted sea un buen cubano sea un gran patriota y que tampoco usted esté aquí para buscar dinero pienso que usted es un hombre honrado como le dije al Chucho y pienso que Eliezer a pesar de todo y Otaola sean hombres honrados porque los cubanos que hablan por la patria porque los cubanos que hablan por la patria y utilizan la patria para hablar en nombre de ella la primera característica que han de tener es la honradez porque Martí decía quien levante como pendón en su boca el estandarte de la patria tiene que hacerlo con dignidad no vaya a ser que su propia saliva la mansille así que pienso yo que usted debería rectificar de su intención porque a mi manera de ver yo no soy el enemigo tenemos que volver a nuestra historia usted es historiador me han dicho tenemos que volver a releer y a buscar en nuestra historia las causas y los orígenes de nuestros errores para ver dónde estuvieron y cómo subsanar yo le invito a usted muchas gracias Efren Efren no sé qué cosa Efren no sé no puedo ver Efren Dubois muchas gracias por tu super chat Efren Dubois yo le invito a usted a que tengamos un debate público con su audiencia y con la mía y que ojalá usted pueda reunir ahí a esa playa de buenos comunicadores que llevan tanto tiempo intentando hacer lo mismo sin resultado ninguno tal vez ustedes puedan colegiar conmigo alguna idea y de ahí se disipen las dudas tal vez yo esté en un error y me sume a la lucha de ustedes o tal vez en ustedes hay alguno bueno que entienda que la lucha no es así como ustedes la han llevado hasta el día de hoy yo pienso que deberíamos hablar en público sin rencores sin prepotencia sin arrogancia con respeto con reconocimiento del trabajo de cada cual y sobre todas las cosas con cubanía una plática seria entre usted y yo con todos los influencers que piensen como usted no para imponer conocimiento no nos vamos a detener a hablar de cosas que no son útiles al problema de la patria discutir tomando como ejemplo nuestra historia nuestra realidad y nuestra lucha hoy analizaremos si hemos logrado algo si lo que se ha hecho sirve y podemos seguir haciéndolo y buscamos una vía seria para empezar a conversar no fíjese que no tenemos que ir a un estadio como digo yo podemos enlazarnos virtualmente tal vez usted después que hable conmigo a lo mejor se da cuenta que yo no soy esa persona que usted quiso tal vez no malintencionadamente hacer quedar mal frente a las redes sociales es una propuesta buena yo le invito a que hablemos espero que no rehuya mi invitación y ahí vamos a disipar nuestras dudas y yo pienso que que si usted es un buen patriota usted aceptaría porque tanto usted como yo buscamos el mismo objetivo la libertad del pueblo de Cuba a mí personalmente el señor Carlos Madrid mi hermano como le dije no me no me no me es de beneficio ninguno ni me interesa que las cosas en mi patria continúen como están yo no quiero que los comunistas cometan una barbarie contra mi pueblo para yo tener contenido en mi programa en mi plataforma porque yo no uso ese contenido lo mío es reflexión y debate a partir de la historia de la realidad y de la necesidad que el pueblo de Cuba tiene de ponerle puntos finales 64 años de oprobio yo creo que si usted habla en nombre de la patria sea un patriota porque si usted predica a Cristo usted es un discípulo de Cristo si usted promueve la colgate usted es un vendedor de la colgate si usted vende y promociona la marca Chevrolet usted es afín con la Chevrolet porque si no vendiera Audi entonces yo creo que usted habla de la patria usted es un patriota y yo pienso que una persona que escribió tan bonito un artículo tan bien elaborado y tan bien intencionado entonces es una persona inteligente y si yo le doy a usted dos libras de tierra y un poco de arcilla y le digo que me haga pan y usted lleva 30 años con tierra y arcilla haciendo pan y cada vez que lo horneamos lo que sacamos es una piedra o usted es muy tonto o yo soy un burlón o sea yo pienso que si usted lleva tantos años en la lucha y usted ve que cada vez que se hace una protesta no se resuelve nada y usted ve que cada vez que la tiranía está más desangrada los americanos la salvan y todo vuelve a la normalidad y vuelve a coger fuerza entonces tenemos un problema tenemos un problema entonces para encontrarle solución a ese problema tenemos que conversar porque aquí no hay nadie más inteligente que nadie todos pensamos y ahí es donde está la inteligencia en la multitud de consejeros hay sabiduría la patria no puede ser la propiedad privada ni el pensamiento de un caudillo que la quiere dirigir y pensar por ella a su antojo ni usted ni yo ni ninguno de los que estamos aquí tenemos el derecho ni la propiedad de hablar en nombre de la patria todos hablan de la patria porque todos en sí son la patria así que lo invito a un debate sobre la base del respeto sobre la base de la paz y la concordia sin arrogancia sin prepotencia sin humo subido para que usted y yo podamos conversar y tal vez después de esa plática usted tenga una imagen distinta del hombre de la máscara porque la máscara no dice lo que uno es porque hay personas que sin máscara lloran riendo y ríen llorando como dije aquel día en el poema o sea nadie en lo alegre de los rostros ríe porque en los seres que el dolor devora el alma llora cuando el rostro ríe entonces el hombre no se mide por lo que dice el hombre se mide por lo que hace no podemos decir que decimos tenemos que demostrar lo que decimos con lo que hacemos la mejor manera Carlos Madrid de decir es hacer lo dejo querido mío amigo mío hermano mío espero que mis palabras no hayan sido demasiado hirientes para usted no tengo nada contra usted un día dije que a mí lo que no me gustaba de usted era su prepotencia y su arrogancia ahora el concepto que yo tenga de su persona no infiere en que usted sea un buen patriota o mejor patriota que yo tenemos la necesidad de conversar de mi parte no va a recibir ninguna mala intención ni tampoco ningún desaliento siga con su trabajo siga despertando a las personas pero le voy a decir algo yo pienso que después de todo lo que el pueblo de Cuba ha vivido en 64 años pienso yo que tiene que estar despierto ya porque el otro día yo subí una directa de una niñita de 4 años que dijo pongan la corriente comunista y dijo una mala palabra a la niñita así que te puedes imaginar si una criatura de 4 años piensa así que no pensarán los adultos como usted como yo yo creo que ya es hora de invitar a hacer algo a los que se han despertado porque todo el mundo se despertó ya no puedes pasarte la vida entera despertando al despierto porque uno se despierta una vez en la vida así que mi hermano amigo cubano y señor mediten lo que le digo y que tenga una linda noche por acá no se le quiere pero se le respeta tomó 18 páginas ya perdiste bastante tiempo hermano con ese figurín gracias maestro yo solamente lo veo a usted no es saludable que me vean a mí solamente hay que verlos a ellos también la dicha es de todos dolor de todos y si no feudo ni capellanía de nadie tomo 4 Aurelio la patria es dicha de todos ahí te das cuenta de si el capucha dice mentira que no íntegramente la frase verdad Aurelio 156 personas con el maestro usted es un hombre sin rencor y sin necesidad de ofender a nadie ¿para qué? pues usted no es la misión de nosotros ¿tú crees que yo voy a caer en el juego del enemigo y voy a ver a Carlos Madrid como mi enemigo pues si el enemigo mío son el partido comunista que está aquí en presencia de la claria esos son los enemigos míos no yo no vine aquí a eso si él sigue con esa posición ya el público dictará sentencia entre él y yo y entre ellos hay un ataque constante contra mí todo el mundo está sacando las uñas y encima de que ellos están sacando las uñas también tengo mudado para aquí el partido comunista el guerrero cubano y a todas las clarias ¿qué? entonces un hombre insignificante con una máscara ha causado tanto revuelo en amigos y en enemigos ¿por qué será? capucha el paparazzi habló bien de voz ok yo sé que sí yo sé que sí en estos días voy a ver si hago un enlace con el paparazzi díganle que me mande un link para yo hablar con él porque tal vez ese muchacho sin mucha formación y denigrado con todo lo que digan tal vez sea más noble y más inocente y quiera más el bien de Cuba que muchos por ahí que se vistan de capuchinos y monjes Kika Rufo pero es que Cristo Cristo cuando Cristo vino a este mundo vino a afectar los intereses de los que estaban viviendo en las tinieblas y en las mentiras tenía dos opciones o daba la verdad y se enfrentaba a los mentirosos que no querían que su verdad les afectara a sus intereses o se iba de este mundo y la raza humana quedaba condenada a la muerte y a la culpa del pecado entonces en este mundo hay que hacer lo correcto aunque nos cueste la vida por eso yo sabía que tenía que ponerme la máscara porque ya yo tengo de enemigos a los que voy a afectar con mi mensaje su vida y también a los comunistas gracias Ale gracias Ale yo no puedo venir aquí a hacer otra cosa yo no vine aquí a buscar nada del pueblo de Cuba es nuestro deber moral luchar por la libertad de nuestro pueblo y hay que presionar al exilio yo creo que Otaola con el poder que tiene ya él empezó con esa propuesta yo pienso que debemos mirar la parte positiva de Otaola y apoyarlo para la alcaldía para que Otaola con el poder y la influencia política pueda mover las fichas más arriba y llamar no es lo mismo ser alcalde que ser el presentador de un programa si él llegara a tener la alcaldía del condado que sería el municipio entonces tendría el poder de convocar en masa de paralizar el condado de pedir que se nos devuelva el territorio de la base queremos tener algo nuestro es hora ya de que el pueblo de Cuba vuelva a casa no yo no le hago caso pero yo no puedo caer en el juego de la tiranía yo no puedo coger ahora y enfajarme con Carlitos Madrid porque Carlitos Madrid no es mi enemigo tal vez él me vea como enemigo suyo pero yo no lo veo como enemigo mío entonces yo no voy a a mantener una postura ofensiva con nadie tú no viste como me comporté yo en la directa del Chucho un muchacho que puede ser hijo mío me trató como si yo fuera su hijo y me me descortezmente casi me humilla yo tomé la posición de un siervo tal vez pudiendo ser rey y señor una persona que yo con dos estocadas cogía si querían lo dejaba en ridículo pero qué voy a hacer poner al Chucho a pasar trabajo frente a su público para qué para que el muchacho se quede sin su gente para que el muchacho pierda su estándar de vida para que el muchacho sea un pobre más arruinado en el montón y encima de eso me lo echo de enemigo para siempre y tenemos un guerrero menos para luchar por la libertad yo no puedo cometer ese error yo tengo que ser sensato y tengo que ser paciente y tengo que ser disciplinado y tengo que ser constante y tengo que ser optimista ¿por qué? porque yo decidí cargar las penas de mi pueblo como también decidieron ellos cargarlas entonces yo no puedo ponerme en ese lugar si un hijo agofetea al padre en su soberbia y su locura el padre no le puede caer a palo a un muchacho adolescente porque le va a hacer un daño irreparable porque en esa edad de la vida cuando el carácter todavía está cogiendo forma hacia la hombría final tú no puedes someter a tu hijo a un bochorno y darle una golpiza frente a una novia frente a los amigos porque lo vas lo vas a acabar yo tuve un hijo adolescente era un muchacho rebelde y en esos años se me intentó torcer y llegó un momento que ni me llamaban ni hablábamos ni nada y un día yo siempre iba a la escuela de él y siempre estaba en mi carro y un día él salió de la escuela y dos o tres muchachos intentaron atacarlo él no sabía que yo siempre iba a la escuela y lo velaba desde el carro y él un muchacho bravo intentó defenderse pero eran dos o tres y siempre le dio uno o dos golpes a alguno pero la pelea era desigual y que hizo papá brincó del carro y se metió en el medio y no permitió que le dieran a su hijo y los golpes que eran para mi hijo me los dieron a mí y yo no pude hacer nada a los muchachos porque si no me iban a meter preso a mí porque yo era mayor de edad y tuve que soportar que me dieran tres o cuatro trompones unos muchachos que no tenían ni 13 ni 14 años unos aprendices delincuentes en una escuela y los golpes que mi hijo se merecía tal vez porque el problema lo provocó él o tal vez porque se metió con los intereses de ellos o tal vez porque se juntó con malas personas los cargué yo sobre mí y después que me lo llevé en el carro yo no le pregunté nada no le dice nada me lo llevé en el carro lo llevé a un lugar a almorzar digo a merendar y lo dejé en la casa y yo con él no hablé una palabra y al otro día me llamó llorando me dijo papi perdóname porque yo no tenía ni idea de que tú ibas a estar ahí para protegerme yo siempre te vi a ti como una persona a quien yo nunca interesé en la vida los hijos son así porque yo tuve que dejarme de su mamá por un problema que tuvimos un problema donde no había posibilidad de salvar el matrimonio pero yo le demostré a él que siempre el padre estuvo velando como el águila vela sobre sus polluelos cuando intentan remontar el vuelo sobre el risco y esa es la única manera que nosotros tenemos de ganarnos a los demás yo no soy enemigo de nadie yo aquí no vine a buscarme a nadie pero enemigo siempre he dicho el mismo mensaje lucha y dinero son enemigos y es hora ya de que tomemos una posición moral con el tema de Cuba no se puede seguir lucrando con el tema de nuestro pueblo no se puede es inmoral es inmoral cada día que pasa es una desgracia nueva yo no quiero que en Cuba pase nada yo no quiero que los jóvenes se lancen para la calle y los masacren yo no quiero ver a las sordas asesinas del comunismo rompiendo cabezas y matando personas yo eso no lo quiero para mi pueblo yo quiero que la gente de mi pueblo recupere su libertad de la mejor manera pacífica posible ese es mi deseo yo quiero que en mi patria convivan todas las ideas todos los credos todas las ilusiones todos los sueños todas las esperanzas puedan ser realizables en mi tierra yo quiero una patria gobernada por la ley con una constitución que ampare a todo el mundo que todas las minorías estén protegidas por las mayorías que el derecho de un movimiento con orientaciones sexuales distintas muchas gracias M.M. por tu contribución no vaya en contra de la institución del matrimonio pero que se busquen mecanismos para que también ellos tengan un amparo jurídico dentro de la sociedad esa es la patria que yo sueño yo no sueño una patria distinta yo no voy a coger y voy a ser patria y voy a permitir que nadie vaya allí a matar comunistas solamente porque eran chivatos del comité no, 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 no hay pecados y pecados de muerte los grandes asesinos y represores de la tiranía tienen que enfrentar a la justicia en una Cuba libre y pagar por sus crímenes se tiene que devolver lo robado al pueblo de Cuba y las otras personas que fueron parte de eso que no cometieron crímenes y que tal vez no cometieron abusos de lesa muerte tienen que ser sancionados a una a un bochorno público para que ellos reconozcan frente al pueblo de Cuba cual fue su cómplice manera de comportarse cobarde y traicioneramente en contra de su pueblo y a favor de una tiranía se llama en la justicia una amonestación pública que salgan en el televisor y que le pidan perdón a la gente por lo que han hecho ese es el castigo que merece una persona que en una sociedad no ha cometido crímenes y que no ha sido víctima de abusos y que solamente fue parte del aparato que apoyó la tiranía sin cometer ni hechos de sangre ni abusos desmedidos todo el mundo tiene que pagar su penitencia en Cuba pero yo no combato con odio yo no puedo cargar sobre las espaldas mías el odio porque yo lo que tengo que es vestirme de una coraza de amor para pasársela por arriba a todos esos heridos por el odio yo no le tengo odio a nadie a mi me hicieron esa gente de todo lo inimaginable lo inimaginable desde cogerme y quitarme la ropa amarrarme ponerme en cuclilla en una prisión amarrado pati y mano a cuclillado desnudo enseñando todas mis partes incluyendo mi aparato excretor frente a capitana a enfermera a guardias de una prisión en una visita para reírse de mi dignidad humana de mi sexualidad el bochorno y yo tuve que soportar todo eso tenía dos opciones lo soportaba o me rendía lo soportaba o aceptaba colaborar con la tiranía para yo convertirme en un espía en la casa de mis propios hermanos habían dos opciones o la tomaba o la dejaba yo por no traicionar a mi pueblo y a mis luchas y a mis ideales decidí soportar todo aquello hasta el día que me dieron la libertad hasta el día que extingui el último día de mi sentencia porque a mí no me dieron rebaja yo cumplí íntegramente mi sanción de prisión en prisión y de celda de castigo en celda de castigo golpiza tras golpiza huelga tras huelga vejación tras vejación y lo soporté todo porque me blindé con la coraza más grande que puede blindar el alma de un hombre que es su lucha sus ideales y su amor yo no he odiado nunca ni voy a odiar porque eso es lo que quiere el enemigo que tú odies para que el odio te ciegue y no te permite no te permite actuar esa es la realidad aquí no hay otra realidad no hay otra realidad es así Mayra oiga realmente usted y milanés deberían juntarse en un programa pudieran hacer el intento eso sería interesante yo tengo el teléfono de milanés en estos días lo voy a llamar pero es que es que es que tú lees el presidio político de Martí por eso yo les digo tienen que leer a Martí tú no sabes la fortaleza de espíritu por eso yo dije hagan dos mil ejemplares impresos del presidio político y mándenselo a cada preso político escrito ánimo estamos con ustedes ustedes son nuestra esperanza estamos el presidio político de todos los tiempos está con ustedes dolor infinito dijo Martí debió ser desde un inicio el único nombre de estas páginas dolor infinito porque es el dolor del presidio porque el dolor del presidio es el más cruel y desgarrador de todos los dolores ese que seca el entendimiento y mata el alma y deja huellas en el cuerpo que ni el tiempo borrará jamás así empieza el presidio político en Cuba escrito por Martí en España con 17 hubo 18 años así es no, no soy un sacerdote yo soy un cubano como ustedes lleno de sueño yo tengo los mismos sueños que ustedes y las mismas necesidades humanas que ustedes amo y necesito que me amen comprendo y necesito comprender escucho y necesito que me escuchen me gusta estar con la gente y a la vez necesito privacidad para estar solo eso voy a hacer no sé no sé quién es Albert Fonset el factor determinante de esta lucha es la unidad al que le convenga que eso siga así para coger la tapita cada día analizarla vive de lo que pasa en el análisis de la tapita no no le des más vuelta al coco llévate por lo que yo te digo que es verdad pero la isla de Pina Jorge Fernández es territorio de la tiranía cubana habría que tomarla por las armas y el escenario no es el mismo porque hoy si tienen marina de guerra y si tienen fuerzas especiales y si tienen aviones militares para desembarcar tropas de paracaidistas no es así eso es más complicado maestro Cuba agoniza yo sé que sí yo sé Ale yo lo sé yo lo sé no es tan fácil la cosa como se cree va a ser una lucha dura larga de mucha paciencia como escribió alguien ahí se necesita mucha comprensión mucha cubanía mucho espíritu patrio mucha intuición y ya 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 desde aquí yo con ese discurso de pacificación que le mandé a Carlos Madrid ya yo le destruí la intención a la tiranía porque ¿qué es lo que quería la tiranía? que yo me pusiera en el mismo lugar de Carlos Madrid con su razón o no para echarme a pelear a mí con Carlos Madrid tal vez Carlos Madrid me vea como un enemigo pero yo nunca lo voy a ver hacia él para que para que sea el público si él continúa con esa actitud quien dicte de sentencia y sea testigo entre él y yo para que mañana no digan el encapuchado vino a atacarme directamente no él nunca me atacó yo me aferré a una idea errada y equivocada y hoy la gente ha podido entender quién de los dos estaba en busca del bien común de la patria a pesar de tener detractores él nunca se convirtió en detractor de nadie a pesar de que lo atacó todo el mundo él jamás atacó a nadie a él le tiraban piedras de odio y él tiraba flores de amor y pacificación a él lo maldecían y él los bendecía a través de aquí a él querían destruirle su verdad con calumnia y difamación él nunca ni difamó a nadie ni utilizó calumnia y solamente los enfrentó con la verdad esa es la posición que hay desde aquí entonces les quiero mandar un mensaje al JEDO yo no voy a caer en el juego de ustedes yo no voy a caer en ese juego yo vine a decirle al pueblo de Cuba lo que hay que hacer él dice ahí que yo soy un mesías con una nueva fórmula no yo no vengo con una nueva fórmula yo vengo con una nueva propuesta y mi propuesta es que nos juntemos todos los que concebimos diferentes maneras para luchar y hablemos y entre todos sin dictadura sin protagonismo sin prepotencia sin arrogancia sin imposición de ideas y pensamientos busquemos a través del voto de la plática y de la exposición seria y razonable de las ideas un camino que nos conduzca a la unidad que es el factor determinante de esta lucha esa es mi propuesta nadie puede sacar una directa mía de contexto para decir que yo dije que los huevos de la gallina el pollo el dios mío ayúdame a controlar mi lengua o el paparazzi chivano tienes que entender mi mensaje en el contexto global de todo lo que yo he dicho siempre voy a decir lo mismo no los abandonen apóyenlo traten de conversar con ellos díganle a todo el mundo que estamos por acá y díganle a ellos que analicen el mensaje que yo traigo es todo yo no vine a afectar la obra de nadie yo no vine a afectar los dividendos e intereses de nadie yo estoy a favor de que todo el mundo tenga sponsor haga dinero gane por las directas y que tenga suscriptores y que viva cómodo y bien que estén tranquilos económicamente para que entonces sin preocupaciones económicas ni ellos ni los suyos entonces puedan pensar tranquilos ya con los problemas económicos resueltos en el capitalismo que es tan salvaje puedan pensar tranquilos ya con una economía segura en los problemas del pueblo de Cuba yo estoy a favor de que Otaola se haga rico que se haga rico Eliezer que se hagan rico todos estoy a favor de que la verdad dentro de Cuba coja todo el dinero que se ha ganado por su trabajo con mis directas y que lo disfrute y que lo tenga para el día que lo llamemos estoy a favor que mi gente se suscriba al canal de Yulik y que le compartan y le colaboren económicamente para que la muchacha crezca y pueda dedicar ese talento a la patria estoy a favor de que Orlandito Ratajadel vuelva a trabajar y ustedes se suscriban al canal de él porque es un comunicador excelente y por esos mismos problemas económicos el muchacho no ha podido insertarse de a lleno y es un comunicador excelente es un patriota excepcional es un cubano digno y hace falta que cuando aparezca en las redes todos ustedes vayan para allá y se suscriban al canal porque eso es un puntal en la lucha la verdad vale dinero la verdad sincera y franca no hay con qué pagarla en este mundo la lealtad y la fidelidad de un hombre a favor de la lucha de un pueblo no tiene dinero para pagarla si el Cotocolor no empieza a ser rico si tiene 500 sponsors felicidad yo aquí no vine a eso hay que tener con qué luchar y hay que tener dinero para la lucha lo que yo digo que es inmoral es que no hagamos nada para cambiar lo que pasa todos los días y que es lo mismo para que yo siga ganando dinero viviendo yo en detrimento del dolor de mi pueblo eso sí es inmoral eso es lo que yo voy a atacar siempre aquí pero yo nunca voy a atacar a un Alexander Otaola que con su trabajo se ha hecho rico y que aspira a la alcaldía de Miami para intentar encontrar una vía para privar del dinero a la tiranía a través de esas inmundas y miserables e hipócritas agencias que operan desde el territorio de la libertad en tierra de libertad frente al histórico exilio político donde vive el hijo del asesinado del fusilado del desterrado del vejado del que se ahogó en el mar del que violaron en la selva del que se ahogó en el río Bravo para mantener a la misma tiranía que trajo todo ese dolor de donde operan esas agencias yo siempre me voy a poner a eso ese es mi mensaje yo no soy enemigo de ninguno pero es hora de ponerle punto final a ese problema pienso yo yo lo veo así y al final de la jornada la verdad y la mentira inevitablemente tendrán que confrontarse al final habrá un choque entre la mentira y la verdad y la verdad la va a arrollar por grande que sea la mentira la verdad tiene más fuerza y la va a arrollar y si ellos se quedan y esto es un mensaje claro para todos ellos si mañana seguimos transmitiendo desde aquí esta propuesta y se siguen perdón sumando personas y si la gente viene más aquí que espero que ocurra de esa manera y si la gente los abandona porque se dan cuenta que el mensaje es el mismo y no satisface los intereses del que lo escucha entonces ustedes mismos habrán cavado con su soberbia su ruina económica y su sentencia de muerte yo nunca voy a hacer nada para despojarnos ni de su dignidad ni de su público ni de su manera económica de vivir pero la gente va a arbitrar entre ustedes y nosotros y no solamente yo todos los que van a aceptar que tenemos un problema y que tenemos que buscarle solución al problema ustedes podrán venir frente a mí todos o yo frente a ustedes de rodillas o desnudos arrepentidos o desmoralizados aquí nada más hay dos caminos aquí o el que tiene la mentira soy yo o los que tienen la mentira son ustedes aquí no puede haber dos verdades y dos mentiras uno de los dos bandos tiene que estar equivocado entonces ventilemos nuestras propuestas y nuestras verdades frente al público que mira que desea y que busca soluciones y resultados y que ellos decidan quién es el patriota y quién es el que busca el bien de la patria ese es mi mensaje no hay otro mensaje no se puede concebir la lucha de otra manera excepto con la verdad o con la mentira no hay otra opción no hay otra opción y Milce Figueredo no hay otra opción yo soy un hombre de polémica y de debate pero lo hago sobre la base de la concordia de la paz yo no voy a caer en eso yo soy como Lutero pruébame con tu verdad que yo vengo con la mentira y la falsedad les voy a contar una historia hace muchos años yo no sé los que son de La Habana yo llegué a La Habana muy niño por eso conozco tanto de La Habana imagina que yo conocía ¿te acuerdas del caballero de París? yo conocía al caballero de París imagina él andaba siempre por ahí por Prado y Neptuno por Consulado y Galeano frente al hotel Inglaterra dormía en la ruina del telégrafo y siempre me lo encontraba por allá por el Parque de las Fraternidades y el Capitolio esa era la ruta de él y ahí yo leí un artículo de él él siempre andaba con muchos pedazos de periódicos y revistas y también con muchas flores él se acercaba a las mujeres y les regalaba flores en esa época el Capitolio y el Parque de las Fraternidades estaba sembrado las jardineras estaban sembradas de rosas de las rosas criollas cubanas que es la rosa larga rosada y él se acercaba y veía una mujer con un hombre veía una mujer sola y cortaba una rosa se le acercaba andaba vestido con un frac con ropa como si fuera un caballero y le daba la flor y le decía un poema y le alababa la belleza un caballero un caballero y entendí la historia de él él había nacido en Lugo, España y llegó a La Habana muy niño y se vio involucrado en un problema y fue a dar al príncipe a la prisión del príncipe y allí cuando salió del príncipe salió loco no pudo creo que lo sancionaron a siete años no pudo soportar las condiciones de encierro y cuando salió para la calle se volvió loco él había estudiado en La Habana sastrería él era sastre y entonces se confocionó buena ropa y buenos zapatos y comenzó su su andariega carrera de caballero de París por por La Habana conocía de moda conocía de de vinos de buen gusto era un personajazo él había nacido en Lugo, España no sé si se llamaba José María Pilín, Chilín algo así no me acuerdo el nombre era hace muchos años de eso pero a lo que yo quiero llegar él tenía una peculiaridad él nunca en la vida le aceptó a nadie que pusiera en tela de juicio su condición de noble francés y en su locura había que tratarlo como si él fuera miembro de una nobleza para que ustedes sepan el valor de lo que uno cree en la vida años más tarde se lo llevaron y murió en el hospital de Mazorra la revolución comunista de Fidel Castro lo recogió ahí está la esencia del mensaje que quise transmitirte con la historia de caballero de París nadie nos puede robar nuestra verdad porque si nosotros no defendemos nuestra verdad y la defendemos con debilidad y postulados cobardes entonces la mentira ganará terreno y nos arrollará nuestra verdad hay que defender la verdad con hidalguía con valor con entrega y con interés 197 personas conectadas fíjate si este canal lleva salud que tú miras por ahí las plataformas de gente que tiene miles de suscriptores y una directa tiene 60 gente no es a perpetuidad no 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 es a perpetuidad no 99 años no es a perpetuidad no igual que el canal de Panamá 99 años estás loco 99 años Monchi hermano tarde pero seguro Sandy Soler Sandy gracias por llegar mi niña no la batalla va a ser terrible la batalla va a ser terrible no es fácil desafiar a la complicidad a la mentira y a la opresión no te creas no te creas que un solo hombre aunque Martí decía que un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército completo y la obra de Dios es extraña hay un hombre que en los días de de la inquisición si mal no recuerdo perdonadme lo leí hace 40 años él andaba huyendo de los inquisidores que lo querían coger por cristiano y ya cansado de tanto andar se metió en una cuevita a ver si se olvidaban de él y los perros pisándole el talón los perros lo venían rastreando para los patos y venían los ginetes a caballo con los perros y él ya cansado sin fuerza se metió en una cuevita a esperar la inevitable muerte porque ya no podía más y apenas que él entró una insignificante arañita tejió una tela en el orificio de la cuevita rápido él entró y vino la araña eso es verdad eso está en la historia y tejió una eso ocurrió en España si mal no recuerdo y tejió en el orificio de la cuevita una tela de araña y unos minutos después frente a la puerta de la de la cueva llegaron los ginetes y los mastines que estaban amarrados a las cuerdas ladraban insistentemente para la cueva pero alguien dijo vamos a entrar y uno dijo pero como vamos a entrar ahí no puede haber nadie el otro no pero es que los perros ladran y los perros no se equivocan y el jefe de la cuadrilla dijo no pero es que es imposible porque como él va a entrar ahí y va a estar intacta esa tela de araña es imposible que haya entrado nadie porque un hombre de ese peso y esa figura va a entrar y no va a romper la tela de araña dice la gente es verdad es verdad los perros se equivocaron y siguieron corriendo los perros y cuando ya el ladrido era algo que ni se escuchaba en el eco y en el viento el hombre salió y dio gracias a Dios y escribió la famosa frase y disco donde Dios está una tela araña es como una muralla y donde Dios no está por grande que sea la muralla es una tela araña o sea esa es la gran verdad entonces si Dios está con la verdad nuestra verdad por frágil que parezca como tela araña será una muralla y la muralla de la mentira de todos los malos cubanos y los castristas frente a Dios será una débil tela araña que la verdad lo destruirá Cristo dijo conoceréis la verdad y la verdad os libertará o sea que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra obra saludos capuchas porque demoró tanto para si yo llevo en esta lucha 40 años es que cuando yo empecé en la lucha querido mío no había internet no había Radio Martí había Radio Martí para que para que tengas una idea el periodista el periodismo se hacía así íbamos a hacer una manifestación invitamos a un periodista que trabajaba para la agencia Cubane yo porque no quiero revelar nada pero yo los podía mandar ahora mismo al internet para que busquen todo mi historial mi historial está registrado ahí en el internet todas mis denuncias mis postulados mis poemas todo está ahí pero yo no puedo decir quién soy porque me van a acoger entonces está ahí está en el internet entonces no fue que no aparecí es que yo primero que todo estaba ocupado en otras cosas de mi vida tenía un problema familiar muy grande que me ocupó 10 años de mi vida y no puedo dar muchos detalles porque me van a rastrear por ahí y entonces me robó 10 años de mi vida más los años que me costó emprender algo entonces ¿cuándo fue que aparecí en las redes? cuando se dieron además no valía la pena aparecer en las redes porque hacía falta un despertar entonces yo no iba a aparecer en las redes a contar historias a contar lo mismo con lo mismo cuando se dio el suceso del 11 de julio que la gente en el mundo decía que los cubanos se habían revelado por el hambre que se habían revelado por las medidas norteamericanas eso era lo que la prensa mundial decía entonces un amigo me llamó que sabe quién soy y me dijo pulano mira lo que está pasando hace falta que me mandes un videito para yo subirlo a las redes para que la gente sepa lo que está pasando y estaba yo en el patio de la casa podando una mata de 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 coco muy linda que tengo yo y estaba echándole a la mata materia orgánica y estaba quitándole unos vejucos y ya hacía dos o tres días la gente estaba en rebelión ese video salió creo que el 13 o el 14 de julio entonces le dije a alguien dame acá la la capuchita esa que traía en el pelo que se había bañado y se había lavado el pelo entonces me la puse de máscara y me puse una gorrita que traía y traía un pullover de camuflaje que yo lo usaba para trabajar un pullover normal por eso que la gente me confunde con un militar y ahí salí y le dije a Dios bueno tú que pusiste palabras en la boca de del profeta Jeremías que tenía ocho años y cuando Dios llama a Jeremías Jeremías tiene ocho años nada más era un muchachito y él le dijo pero yo con ocho años con diez años con doce años me voy a presentar frente al rey frente a los grandes de esta tierra frente a los profetas a los escribas a los hombres que saben y Dios le dijo no te preocupas ve allí que yo voy a poner palabras en tu boca tú vas a hacer la lengua y las palabras las pongo yo y el muchacho fue y dijo bueno si es así envíame aquí envíame a mí y fue y dio el mensaje y causó un revuelo en la nación los días que el rey Zedequía estaba arrasando con la nación y con la fe y le dije señor bueno aquí está tu siervo pon las palabras tú y ahí sin pensar sin improvisar nada nació aquel discurso y llegó la hora y pasó lo que tenía que pasar lo que hace más de veinte años le dije a Iván a Sergio al coronel Roja y a Calderín van a ser una generación distante del romanticismo revolucionario que no tiene nada que ver con la sierra y el llano una generación que va a dar el traste con la revolución y ahí empezó aquel discurso que caminó la tierra tres millones quinientas mil personas en veinticuatro horas lo vieron solamente en la plataforma Cuba TV en el de Otaola ochocientos cincuenta mil personas en el de Alain Paparazzi cuatrocientas mil en Mario Félix Félix Rodríguez un periodista ahí cuatrocientas eso caminó media tierra hasta el ministro de defensa de Angola me puso un comentario me puso excelencia yo no quisiera en esta vida caer en garras de un hombre con esa elocuencia como usted hasta mayor general del ejército de Angola me escribió ahí un comentario y otro muchacho de España un doctor escribió y dijo esto es un cras solamente hay que ver que aquí hay doce mil comentarios la prueba está de que este discurso es un cras que aquí hay doce mil comentarios veinticuatro horas entonces es la obra de Dios Dios lo hizo yo no hice nada yo lo único que hice fue poner la lengua porque Dios tiene un plan con el pueblo de Cuba y no soy yo en mí no hay obra alguna es Yuli son ustedes y será el paparazzi y será Otaola si es un verdadero patriota y será Carlos Madrid si mi mensaje le hace rectificar del error es una obra colegiada y conjunta aquí todo el mundo es necesario para esta lucha aquí nadie es el Mesías Redentor esto no es del encapuchado ni es de la gente de Holguín ni la gente de las Tunas ni la gente de Bayamo ni la gente de Granma ni de la Sirpe en Pinar del Río ni de Tacotaco en Pinar del Río digo en Pizarre de Espíritu ni la gente de 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 minas de Matahambre ni de La Palma ni de Buenacavive ni de San Juan y Martínez ni de Reunión ni Unión de Reyes ni Calimete es la lucha del pueblo de Cuba por recuperar su patria y conquistar otra vez la libertad que le han robado eso es lo que hay aquí aquí no hay ni más ni hay menos aquí nadie tiene más protagonismo que nadie yo solamente llegué a decirles que yo he visto algo que tal vez ellos no han visto a decirles que tal vez así no se luche que tenemos que ir a nuestra historia porque está la fórmula escrita y 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 lo que hizo que hizo el más grande de los cubanos el más sabio de nuestra tierra el apóstol de nuestra independencia si Martí lo hizo de esa manera y le funcionó y los otros que se habían levantado antes lo hicieron a su manera y no le funcionó y Martí lo vio como lo veo yo que fue como Martí lo vio entonces si Martí es el hombre más sabio y le funcionó tiene que decir que la sabiduría de Martí se impuso y se dio el milagro de la libertad entonces ahí está la fórmula escrita esa misma hizo Fidel Castro y mira como llegó al poder y se quedó eternamente entonces esa es mi idea y dentro de Col y Col yo intento enseñar a la gente educación cívica amor a la patria historia patriotismo relaciones personales convivencia respeto los ilusiono los hago soñar y dentro de eso le voy dando a la gente cultura política y educación porque sin educación y sin cultura política no vamos a resolver nada un ejército está en presencia física pero tiene que espiritualmente saber por qué él va a luchar ese es el trabajo ideológico de un pueblo y lo primero que tiene que pasar en nosotros es que tenemos que entender que tenemos un problema que hay una tiranía allí que lleva 64 años y que hay un exilio fragmentado dividido desunido con posiciones políticas y de lucha distinta que todos buscan lo mismo y que todos hacen lo mismo para encontrar lo que quieren y que eso hasta hoy no le ha dado resultado a nadie ese es mi mensaje y mi propuesta ni más ni menos doscientas personas conectadas tengo por ahí muchas gracias por estar ahí y cada día vamos a crecer más y cada día pienso yo que nuestro mensaje llegue porque esa es la idea la idea no es protagonismo es abrir la conciencia del pueblo de Cuba es hora de que volvamos a casa para ponerle fin al naufragio a los ahogados en el mar para ponerle fin a la masacre para ponerle fin a que en nuestra tierra hayan presos políticos para ponerle fin al hambre a la destrucción a la falta de democracia de libertad de comprensión ese es el objetivo de nuestra lucha ponerle punto final al mal que asola nuestra tierra otra vez tiene que brillar sobre el cielo de Cuba el sol de la libertad que cubra y alimente con sus rayos y sane las heridas de todos sus hijos tenemos una patria próspera una patria pura una patria bella un país que nos lo regaló Dios como el más grande regalo que se le dio a un pueblo en este mundo nosotros tal vez el pueblo de Israel fue la nación elegida en el oriente próximo pero no hay nación en América que tenga un pedazo de tierra más privilegiado que el que en su divina misericordia y amor nos regaló la providencia bendita ese pedazo de tierra alargado y estrecho en medio del mar Caribe entre las dos Américas entre los 19 y 21 grados de latitud norte es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto destruida la perla del Caribe opacada por la barbarie de una tiranía que hace 64 años la inlutó con las tinieblas del odio y del rencor y es nuestra misión con nuestro sacrificio pulir otra vez nuestra perla para que vuelva a brillar como aquella perla de las antillas que en día fue tenemos que creer en nosotros en lo que somos capaces de hacer la patria no está pidiendo hombres para que ella haga por los hombres es para que nosotros hagamos por ella no podemos decir que la patria hará por mí es inmoral que yo viva de la patria es mira yo me llamo Taola yo me llamo Carlito Madrid yo me llamo Juan Manuel Cao yo me llamo Andrés Albuquerque yo me llamo como me llamo yo estoy aquí para servir a la patria y al llamado de la patria como decían los comunistas presenta estamos para servir a la patria somos siervos de la patria eso se llama compromiso yo nunca vi mira yo los mejores años de mi vida los pasé en La Habana para yo tener un amigo habanero tenía que demostrar que yo era una persona distinta pero cuando yo comprendí en esencia lo que era la amistad de un hombre de La Habana ahí entendí que no eran descarados y sinvergüenza como Fidel Castro había dicho y cuando ellos vieron que yo era un guajiro de pura cepa un hombre íntegro un hombre leal un hombre que respetaba se dieron cuenta que la gente del resto de las provincias no era mala que fue el comunismo el que nos separó para tenernos sometidos y divididos ¿cuántas veces tuve que soportar que me dijeran a mí en la cara palestino? ¿cuántas muchachas me decían ay a mí tú me gustas porque tú eres un hombre bonito tienes buen cuerpo pero yo nunca me empataría contigo porque tú eres palestino y los palestinos solo son chivas me decían y cuántas cosas tiene que soportar un hombre en medio de un régimen como ese que todo lo destruyó y todo lo acabó ¿quién tú crees que le puso palestino en los orientales? el genio en los años 89 para 90 sabiendo ya que el colapso de la unión soviética era eminente y que de ahí para allá las luchas sociales se iban a intensificar en un discurso de la televisión arribando los años 92 93 cuando ya La Habana se llenaba de personas del resto del país camagüeyano de todos los lugares vinieron y generalmente llegaron personas de lo más oriental de Cuba porque es la región más atrasada y la gente como no tiene formación ni cultura víctima de la pobreza y de ese hombre nuevo pues muchos de ellos llegaron a La Habana a robar a saltar y los habaneros de buena fe los metían en sus casas fíjate si los habaneros son buenos que la gente no sabe que el 90% de la población habanera que hay hoy han nacido hijos de todos esos orientales que hace 30 y 40 años llegaron a La Habana ya desde los 80 los mamás cantaban perdón he recibido un telegrama de Pachito y Agustín son mis primos que me dicen que La Habana quieren vivir somos 7 en la familia con los perros además con cuidado mis parientes que La Habana no aguanta más ya desde los 80 no aguantaba más dime tú en los 90 una ciudad concebida para un millón y medio de personas tenía 2 millones 500 mil personas más consumo de agua más generación de electricidad más transporte público más comida tenía que ir a La Habana y todo eso fue acrecentando los problemas en la capital del país entonces él se paró y dijo que los orientales eran palestinos que eran personas sin tierra la gente de su propia tierra que él era oriental en La Habana era palestina y que los habaneros no quieren ser policía y entonces ahí mismo creó la disunión y rompió el vínculo que había entre la gente de Oriente y la gente de Occidente porque quiso la providencia bendita como un día dije que el más grande de nuestros hombres el apóstol de nuestras luchas e independencia nuestro José Martí cayeran las tierras de Oriente y el más grande de nuestros guerreros nuestro inmortal Antonio Maseo de Grajales que nació en San Luis Santiago de Cuba cayera en las tierras del occidente demostrando así tanto uno como el otro que Cuba es de los cubanos y que todos son de San Antonio a Maicí el mismo pueblo y la misma raza que todos comparten la misma nacionalidad y el mismo suelo pero eso hay que verlo a la luz de nuestra historia y hay que verlo con un sentido patrio y es el régimen en el que le conviene que el habanero y el oriental estén enemistados y el pinareño y el cienfueguero ¿por qué? porque ahí es donde nos vencen en esa desunión en ese río revuelto gana el pescador siempre te voy a contar la historia de los búfalos la manada de los búfalos cuando enfilan todos sus tarros en una formación y marcha de ataque perfecto no hay manada de leones que pueda con eso entonces lo primero que el pueblo de Cuba tiene que lograr para que podamos empezar a soñar con libertad es cuando nos juntemos cuando Carlos Madrid no me vea como su enemigo sino como un patriota que busca lo mismo que en él ahí ya la tiranía empieza a perder el juego la tiranía perdió el juego hoy cuando yo no acepté ni pajarme ni denigrar de Carlos Madrid él tiene su derecho a desconfiar y a poner lo que quiere pero yo lo invité a un debate público entre él y yo para poner a un lado diferencia orgullo y prepotencia protagonismo y preponderancia para hablar de los problemas de la patria no de los problemas conmigo no de la anima aversión contra mí ya yo eso se lo perdoné es más que ni siquiera leí el artículo no hay nada él no dijo nada de mí Carlos Madrid no ha dicho nada de mí ni escribió nada de mí y el chucho ni fue prepotente ni fue arrogante conmigo yo no sé ni quién es el chucho yo no sé ni quién es Carlos Madrid son dos patriotas que tienen todo en mí y que todos tenemos que buscar el bien común de la patria esa es la obra de un pacificador esa es la obra de un amigo de un hombre que quiere el bien común de la patria yo no quiero ni una tajada ni un lugar en el reino ni un nombre en el recuerdo ni siquiera un vago registro en un libro de historia no me hace falta para qué para qué hoy entienden por qué tuve que enmascararme desde el principio porque no se puede enfajar con un hombre sin rostro si no dando el rostro ya me han abierto esa guerra dime tú si hubiese aparecido sin máscara en silencio ha tenido que ser porque hay cosas que para lograrla han de andar ocultas eso Martí lo escribió pero eso me lo dijo a mí un oficial de la seguridad de la seguridad que me cedió la obra martiana cuando yo estaba preso un hombre que creyó en la revolución y en el comunismo de Miguel Castro él ya se retiraba era un hombre muy preparado venía de la escuela de inteligencia el hombre que me dijo léelo perteneció a mi madre y la revolución no comulga con estas ideas pero imagínate tendríamos que esperar a que muera el comandante jefe y el general de él el hombre que me dijo al final de la vida cuando ya yo me iba en libertad me dio la mano me dijo caballo cuídate y recuerda nunca dejes de ser el hombre que tú eres porque hombres así ya no quedan recuerda que en silencio ha tenido que ser porque hay cosas en la vida como decía Martín que para lograrla han de andar oculto un oficial de la seguridad de un oficial de alta graduación el hombre llegaba a la prisión donde estábamos los presos políticos porque nos ponían en compañías distintas para nunca convivíamos dos presos políticos juntos para que no pudiéramos hacer algo porque ya eso era un peligro para ellos porque le podíamos joder la inmunación porque siempre a las prisiones venían visita ministerial de 15K y engalanaban las compañías y preparaban un motivito o el día que daban la cena porque daban una cena un viernes y un viernes no en la prisión en mi época daban un muslo con contramuslo así de pollo daban arroz con gris daban dulce de frutabomba daban un buen refresco de guayaba y un vaso de café y vianda y un pancito le decían la cena era cada 15 días cuando un preso podía comer le decíamos la grasosa en aquella época ya eso se acabó y y todo lo tuve que soportar por mantener firmes mis ideales y por eso fue que aparecí en esta época aparecí después de los sucesos de julio ¿por qué? porque me di cuenta que había llegado el momento en que la fruta social había madurado de aquí para allá si se hace una estrategia con inteligencia se puede recoger el fruto de la libertad porque el pueblo de Cuba está en el mejor momento para lograr eso venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Cristo nació cuando tenía que nacer no nació ni antes ni nació después fíjate que cuando tú te pones a mirar a la luz de la historia porque Cristo nace a finales del Cristo nace en realidad Cristo nace a finales del año 4 principios del año 3 ahí nace Cristo entonces Cristo vino al mundo cuando todo el mundo conocido estaba sometido bajo bajo las leyes de un mismo imperio con un solo idioma que se hablaba en todos los confines del imperio aunque cada provincia tenía su lengua común el mundo estaba bajo la misma forma de organización militar y de gobierno y de comercio entonces en ese contexto histórico donde todo el mundo estaba bajo el mismo sistema político social y donde todo el mundo tenía que pasar por la tierra de Israel que era el tránsito hacia el imperio romano hacia el norte de África hacia el oeste de la zona de Persia y hacia el sur hasta el Golfo de Arabia ahí en medio de eso cuando el mundo estaba pacificado y las rutas del comercio romano obligatoriamente tenían que pasar por ahí Cristo nace para que con su obra todo el que pasaba por ahí se fuera llevando la verdad del Evangelio por eso que en los días del Pentecostés cuando se derramó el Espíritu del Señor que se repartió como 120 leguas de fuego dice y había en esos días Jerusalén judío de todos los confines del imperio de Chipre de Nicosia de Cappadocia de Roma de Antioquía de Egipto de Arabia de Persia y de todos los confines donde el pueblo de Dios había sido dispersado y cuando vieron aquella señal maravillosa y milagrosa y vieron aquel suceso que era un estruendo sobrenatural y vieron a humildes campesinos hablar en otras lenguas y realizar milagros allí se dieron cuenta que eso era producto y fruto de la muerte de aquel nazareno que había ocurrido 40 días atrás y salió la verdad del Evangelio como sale una chispa en un pastizal y crea un fuego y tiempo después cuando llegaron los misioneros a la zona de Grecia había un judío griego predicando el Evangelio con una vemencia hablando de un Cristo que él no conocía y que se llamaba Apolo entonces lo mismo ocurrió con la aparición mía yo aparecí cuando se había consumado el hecho de que la fruta social cubana había madurado para que iba a aparecer antes si yo cuando nosotros mira hay que tener un profundo amor por un pueblo cuando nosotros luchábamos hace 30 años en las calles de Cuba la misma gente de La Habana nos caía a pedrar nos tiraban de las calles yo recuerdo que una vez hicimos una manifestación no me acuerdo si fue en Obispo y Agrafía perdonad me han pasado muchos años Guillermo muchas gracias por tu super chat y de los balcones nos tiraban jabas con excrementos y orinales tibores de orines la gente de allá arriba y nos decían gusanos vendepatrias y nos caían a palazos salían los mulatos a darnos palazos porque eran revolucionarios y no teníamos que enfrentarnos a la policía política de Bavaquese no podías salir con un cartel a protestar en un comité porque te caían a palo todo lo que hemos tenido que pasar nosotros ustedes no tienen ni idea de lo que ha pasado la oposición política cubana cuántos días estuvimos en Tamarindo 34 rodeados por toda la seguridad la gente en la huelga de Tamarindo la huelga más grande que puso al castrismo a temblar que trajo toda la prensa internacional y que tuvieron que cerrar toda la esquina y todo el malicón sin agua y Santo Suárez completo y tuvieron que traer las fuerzas represivas a Concha, Cristina a la calzada de Ullanó a todos los lugares cerraron medio Santo Suárez y San Miguel del Padrón prácticamente completo y nosotros afuera y ellos adentro un mes todo el mundo en huelga de hambre y mira cómo resolvieron los comunistas aquella huelga llegaron trajeron como 30 40, 60 ambulancias la gente miraba desde la calle de la esquina de Toyo donde fue el famoso suceso en los días de julio la gente miraba desde la calle ellos pusieron un cordón de seguridad no dejaban entrar a nadie allí tenían comida para todos los huelguistas si querían comer y la prensa fuera mirando pero ellos no dejaban que entrara nadie y qué tú crees que hicieron los revolucionarios trajeron 30, 40 ambulancias y vistieron a todos los camilleros los choferes y los paramédicos que eran la gente de la seguridad del estado se vistieron con bata blanca lo sabíamos porque por las botas militares lo sabíamos y por el pantalón verde que no lo podían tapar y entonces cogieron a todos los huelguistas les pusieron una camisa de fuerza a cada uno los montaron a la ambulancia y se los llevaron a Topa Villa Marista y para el hospital psiquiátrico y para la sala de los presos del Julio Trigo y allí le metieron suero a la fuerza y acabaron con la huelga y después cuando la gente preguntó dijeron no, es un poco loco que se fue esos comunistas son la pata del diablo ustedes no saben lo que son es una represión científica y dijeron no y qué pasó ahí decía la gente dicen no, es un poco loco que se fugaron de mazorre tuvimos que cazarlos a todos llevamos un mes ahí trancados así es el comunismo ustedes no saben lo que es el comunismo contra esa gente no se puede luchar hay que luchar con una estrategia y con inteligencia ustedes no saben quiénes son los comunistas muchachos ni idea tienen ustedes de lo que es el comunismo ustedes no saben ni idea muchachos qué les voy a contar a ustedes 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 ni tienen idea de lo que es eso es una mente macabra eso es el diablo el diablo se reúne por la mañana con la dirección de inteligencia y dice mira mañana van a hacer una huelga en tal lado van a hacer esto así así olvídate de eso no se dejaban dar los oficiales coroneles de la coroneles de la de la inteligencia no sé había una mujer que era en la oposición esos días un fenómeno aquella mujer salía y hacía huelga y batía carteles en las calles y se iba para la plaza a protestar aquella era un demonio y todo el mundo decía ño esta hermana si es verdad que está fuera de liga y todo el mundo atrás de ella y ella arrastrando gente y vamos a hacer reuniones en la casa pero cuál era el objetivo de la seguridad hacerle la contraparte a un grupo que estaba dando leña de verdad que era el partido 30 de noviembre si mal no recuerdo de René Montes Díaz que un blanco dio un valor enorme el que yo te dije que Hassan le dio con una pala le rajó la cabeza y si no se mete la seguridad lo mata pues se lo iba a comer ese blanco un blanco sin miedo y el otro grupo era de brusón que tenía vuelto loca todo el mundo haciendo manifestaciones en iglesia y iban a ver los delegados del papa y estaba aquí la bala estaba revuelta y Odilia Collazo esta señora se llevó para una finca que tenía una casa a todos los opositores y allá les daba talleres y vamos a salir a protestar ¿por qué? para robarle el protagonismo a los otros grupos esa oposición paralela que crea el gobierno y esa mujer llegó a darle bofetá a oficiales del G2 y se lo permitían para hacer creer que ella era una opositora y después cuando llegó la causa de los 75 que ella fue a declarar en contra tú te imaginas que Odilia Collazo que Marta Beatriz Roque Cabella lo hizo persona y le dio comida y le dio para sus hijos fue al tribunal de Carmen y Juan Delgado a declarar contra la misma mujer que la había hecho persona y la había salvado de la ruina económica en los años más difíciles del periodo especial que tú puedes esperar de un comunista esa gente no cree en nadie fíjate que cuando Marta la vio allí en el juicio a Marta casi le da un infarto ella no podía creer aquella muchacha que ella la quería como una hija que dormía en su cama con ella que la trató como la hija que nunca tuvo a Marta le dio un desmayo que casi se muere en el juicio aquella mujer cambió de la noche a la mañana y con una vemencia llena de odio habló de Marta como si fuera lo peor y desde ese momento como si fuera una extraña en su vida como si nunca se hubiesen tomado un café junto como si nunca Marta le hubiese dado una bolsa de leche para sus hijos que se morían de hambre es increíble lo que el comunismo hace con los hombres como les lava el cerebro y contra todo eso tenemos que luchar y tenemos que seguir aquí entonces ¿cuál es el problema que hay con la capucha? que la capucha tiene una historia enorme entonces estos muchachos tienen miedo de que yo les robe el protagonismo cuando no es verdad cuando deberíamos juntarnos todos de hablar y entre más empecemos a hablar más gente se les va a sumar y sus plataformas se van a llenar porque por fin la gente ve que una nueva un nuevo rayo de esperanza alumbra en el horizonte detrás de esas nubes negras del desaliento que durante 64 años han opacado los hilos de libertad por lo de Cuba no tienen nada en la cabeza no tienen nada en la cabeza no son capaces de entender que este es el momento que tenemos todos para que se saturen las redes sociales con esta nueva propuesta donde todos vamos a ser protagonistas y donde todos vamos a ganar porque va a ganar la patria es increíble hasta donde este régimen ha cegado a los hombres cuando empiecen esa guerra contra mí y la gente vea cuál es mi mensaje la gente los va a abandonar si busca la verdad y siempre los que buscan la verdad van a ser más que los que buscan la mentira porque la mentira hace mucho ruido es como como la traición es como una corriente que hace mucho ruido pero ni ebuye ni arrastra piedra están locos claro que sí tú te imaginas una directa entre todos nosotros tú te imaginas el revuelo que se puede causar en la red y en miami tú te imaginas cómo llovería el dinero para apoyar toda esa plataforma cómo la gente se embullará cómo resurgirá dice la biblia cuando ya casi ahorita voy a terminar discúlpeme la lata discúlpeme la lata es que quise aprovechar la lluvia porque hay que contar todas estas verdades esto es un mentolito que yo cojo para descongestionar la nariz no es droga ni es nada es un agua de brud mentolada que yo la cojo como after shape y la vuelo para no usar mentoles porque tendría entonces que quitarme la capucha yo recuerdo que cuando apareció juan el bautista que era el precursor de cristo el mensajero que le iba a preparar el camino al señor y aquí la voz que clama en el desierto prepara que camino para el señor decía la profecía enderezar las veredas dice que su mensaje hizo volver los corazones desalentados a que renaciera en sus espíritus la esperanza por primera vez llegaba alguien con un mensaje distinto hacía 400 años la nación de Israel no tenía mensaje de ningún profeta desde el profeta Bakud y desde el profeta que es en los días que se termina el templo que fue el templo de Herodes hasta Juan hay 400 años de silencio donde Dios no se comunicó con el pueblo a través de los profetas hasta que aparece Juan vestido con una piel de camello un jugón un palo que se alimentaba con miel silvestre y con langosta con el famoso saltamonte grande que se come en la cosecha que es comestible porque tiene una zanca como una rana de eso se alimentaba y dice que el mensaje de este nuevo mensajero sin ningún atributo ni cosa humana apetecible para que lo deseara el pueblo hizo renacer otra vez en el corazón de aquellos hombres desanimados un rayo de esperanza dice la nación entera se conmocionó multitudes acudieron al desierto había llegado por fin un hombre que con su vida y con su mensaje demostraba que su mensaje era distinto entonces yo no quiero protagonismo ni quiero llevarme el protagonismo de nadie yo solamente quiero exponer y conversar con el exilio mi nueva propuesta sea que Otaola llegue a la alcaldía de Miami no es lo mismo que Otaola sea un presentador de un programa un hombre de los medios de la parándula a que tenga el poder político de un municipio en ese caso sería un condado un municipio ya él tendría la suficientemente fuerza para llamar de tú a tú a los representantes cubanos y con aquella idea que tuvo él en la cabeza comenzar a pedir un lugar para que se nos ceda un pedazo de la base naval para nosotros allí construir nuestro Taiwán y ya esa propuesta no solamente la dijo este señor que apareció en el programa de Otaola sino que desde los días del 94 cuando el éxodo del 94 ya los americanos le habían propuesto a los cubanos llevarlos a la base en aguantánamo y dejarlos allí y que allí desarrollaran un proyecto de ellos lo que pasa es que los malos patriotas de Miami que no le convenía que eso se cayera porque como bien dice Yuli llovían los grandes entonces hicieron abortar aquel intento hay un rayo de esperanza que que se vislumbra en el horizonte todo parece indicar que Trump va a poder salir del difícil momento en que lo han metido y que tal vez Trump yo estuve viendo hoy en inglés en inglés su discurso porque yo hablo inglés y estaba oyendo el discurso de Trump hoy cuando decía we we made american great again tenemos que volver a hacer américa otra vez nueva ese fue el mensaje de él dijo I am a patriot yo soy un patriota we make american great again tenemos que hacer a Estados Unidos de América y contó todo lo que les vi hay todas las trampas que le estaban haciendo y dijo que que los destinos de la democracia norteamericana pendían de un millón pienso que la dictadura no podrá sobrevivir a un nuevo Trump en el poder cuatro años más que Trump desará todo el acercamiento que hizo Biden de ahí el desespero de ellos y Biden prácticamente no ha hecho nada para salvarlo muy pocas cosas les ha aligerado la carga pero no los ha liberado del peso total entonces habría que apoderar a Alexander Otaola en la alcaldía de Miami que ese es el territorio del exilio miren la estrategia como debería ser entonces apoyar la candidatura de Trump para que cuando Trump llegue al poder presentarle el proyecto a ver si Trump por ese patriotismo y ese odio que le tiene al comunismo nos diera el territorio de la base sería una oportunidad excelente y hay que aprovecharla desde ahora hay que comenzar a hacer campaña desde ahora hay que apoyar a Otaola carajo Otaola es el único medio de esperanza que queda allí olvídate de su orientación sexual olvídate si yo le digo chisme 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 que la gente quiere chisme eso no tiene nada que ver con lo que el hombre está haciendo es el único proyecto serio que hay allí que Otaola sea poder de la alcaldía que llame a capítulo a representantes cubanos para que comiencen a cabildear en el congreso para que cuando Trump llegue al congreso por ese anticomunismo que es innato de ese hombre que es la única esperanza que tiene el pueblo de Estados Unidos ¿por qué tú crees tanto ataque contra el hombre? porque el hombre en ese hombre se juega a la nación americana su libertad y su esperanza no queda más nada a Trump le robaron las elecciones hace tres años atrás fue un robo total y la misma gente de él William Barr el fiscal de él lo traicionó y lo traicionó hasta Mike Pence el ayudante el único hombre que le quedó fiel fue Mike Pompeo el subsecretario casi todo el mundo lo abandonó inclusive hasta el jefe del partido republicano lo traicionó y las evidencias de la complicidad de los Biden y de Hunter Biden con China con la computadora con la Pelosi son más que evidentes y el FBI está minado y la CIA está minada y por la providencia divina no han matado a Trump entonces hay que aprovechar este momento tenemos que prepararnos hoy apoyar la alcaldía de Otaola ustedes que viven en Miami para que él llegue allí cuando él haya llegado aprovechar que Trump va a ganar en la Casa Blanca y entonces llevar a él la idea de una Cuba nueva una Cuba distinta un territorio que nos pertenezca para que nadie nos diga que tenemos que hacer los quiero mucho ha sido el día muy largo para mí me voy a bañar me voy a tomar un yogur voy a escribirle a mi familia en Cuba y se me cuidan por ahí vuelvo a decirle lo mismo no se dejen provocar no caigan en manipulaciones no crean todo lo que yo le digo todo lo que yo le digo busquenlo en los libros hay muchos detalles que se me van porque han pasado muchos años yo hace muchos años no leo de eso yo estoy enfrascado en la teología bíblica en la cristología y estoy estudiando ciencias políticas y economía tengo estoy dedicando tiempo a otras cosas pero la esencia del mensaje es como yo les digo sigan para adelante no se detengan que el triunfo en esta vida es de los que se sacrifican nunca los destinos de las naciones han sido cambiados por las mayorías ni por los cobardes al bien lo asiste la fuerza más poderosa de este mundo que es la providencia bendita de Dios su amor eterno si esta obra es de Dios esto no lo va a parar nadie encomendemos nuestra vida al amparo divino y que Dios nos cuide de los enemigos y de también de esos que dicen que son nuestros hermanos pero que se comportan igual que el enemigo cuídense por ahí mañana no voy a estar presente mañana me voy a trabajar temprano voy a tratar de transmitir a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche dos veces al día no abandonen a los influencers donenle dinero a Carlos Madrid suscríbanse a su canal hagan lo mismo con el chucho apoyen a la digna Julie D no denigren de otra ola hálenle las guatacas pero háganselo como se lo he hecho yo con amor y y que Dios nos ampare los quiero mucho gracias a esos 254 que nos acompañaron hasta este momento y bueno mañana será otro día disfruten la vida no dejen que les pase un día ni se vayan a la cama a dormir con su pareja con un enojo no dejen que la ira suplante la razón y la cordura felicidades Oscarito por tu matrimonio mi hermano me pediste la bendición pero pienso que soy muy insignificante para bendecirte pero de todas maneras si te sirve que Dios te bendiga y que bendiga tu matrimonio y a los hombres que están casados no maltraten a sus mujeres a las mujeres que están casadas entiendan a los hombres hombres no busquen entender a las mujeres porque las mujeres no fueron hechos para entenderla sino para amarla esa es la compañía de la vida es nuestro mal cada día pero es nuestro mal necesario como es el hombre para la mujer a los hijos suyos edúquenlos en el amor a la patria a sus nietos háganles ver que hay una nación destruida arruinada acabada con una historia y un destino y un futuro glorioso muchas gracias a todos lean mucho para que nadie les haga una mentira ni un cuento en este mundo hasta mañana y que Dios nos ampare